Es muy probable que me arrepienta, pero vamos a jugarlo en ENCALLADO. Una hora después. ¡Diablos! ¡Asachadores! ¡Me sacaron la mierda! ¡Me sacaron la mierda! ¡Jajajaja! ¡Que hasta que te dejo! Yo dije, bueno, le haré un poquito de daño y me voy, pero... ¡Me mataron! ¡Date cuenta que no pasó nada! Y empezamos de nuevo. Ok, ya sé que acá no le puedo ir con todo. Dos. ¡No! ¡Ah! ¡Mira! ¡Si salió bien! Ehhh... ¿Cómo sé si lo puedo matar con seguirlo? ¡No! ¡No! ¡Pero que ha pasado! ¡Ay! ¡Me asusté! ¡Me asusté! ¡Uy! ¡Me asusté! ¡Vino de la nada rápido! ¡Me asusté! ¡Me asusté! ¡Lárgate! ¡Pero lo pienso hacer, ah! ¡Lo pienso hacer! No he probado ninguno todavía. Pero sí me han dicho que son muy buenos. ¡Uy, shit! ¡Suscríbete! ¡Me asusté! ¿Te podré matar a ti? ¡Oh! 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 ¡Ok! ¡Esto se va a poner feo! ¡No! ¡No, maldición! ¡Ay! ¡Ay, Eli! ¡Qué exagerada! ¡No! ¡Eli, por favor, dispara! ¡Que me van a venir por atrás! ¡En cualquier momento alguien me va a venir por atrás! ¡No! ¡Rayos! ¡Que me van a venir por atrás! ¡En cualquier momento alguien me van a venir por atrás! ¡No sabía que iba a venir alguien por atrás! ¡No! ¡No! ¡Foyé! 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 ¡Eli, demoras un siglo! ¡No! ¡No! ¡Qué pajera! ¡No! ¡No! ¡Me puse a ser...! ¡No me seas pedejo! ¡Me reinicié a todo! ¡Eso no es un infectado! ¡Eso es un... una persona! ¡Qué imbécil que soy! ¡Maldición! ¡Qué imbécil que soy! ¡Maldición! ¡La palabra imbécil me queda pequeño! ¡Pensé que el ladrillo le iba a caer y cayó en la...! ¡Ah! ¡No puede ser...! ¡No puede ser...! ¡El ladrillo cayó ahí en vez del cuerpo! ¡¿Cómo?! ¡¿Cómo?! ¡Eli! ¡Eli, debes hacer algo! ¡Yo también! ¡Maldita! ¡Oh! ¡Dijiste la once! ¿Qué fue eso? ¡Sigilo, pe viejo! ¡Sigilo, pe viejo! ¡Oye! ¡Tranquilo, viejo! Sinceramente, qué rabia. ¿Por qué? ¿Por qué? O sea... ¿Por qué se les dio la gana de irme hacia el fondo cuando todos paran por acá? ¡Ah! ¿Por qué vino hacia donde yo estaba? ¡Eso es lo que me da cólera! O sea, yo estoy por allá donde normalmente no pasan los NPC y se les dio la gana a los dos todavía. ¿Estás infectado? ¡Ahí! ¡No, boludo! ¡Ay, no esperé que se viniera cerca! ¡No, boludo! ¡Eli no dispara! ¡Francisco! ¡Estoy bien encallado y me estoy desesperando! ¡Ay! ¡Quiero terminar el DLC! ¡Maldición! ¡No, boludo! ¿Seguro? ¿Me va a ver ahorita? ¡No, me va a ver, me va a ver! ¡Vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Y ahora viene! Si alguien está vivo, que ni piensen sorprenderme. No me la creo. Lo... Lo logró, señor. Lo logré. Ya está. Ya está. Ya está. Mira. Acá se murió uno. ¿Qué pasó con los infectados? Yo me largo, yo me largo, yo me largo. Yo me largo, yo me largo, yo me largo, yo me largo, yo me largo. No sé qué ha pasado, pero yo me largo. No sé qué ha pasado, yo me largo. ¡Ay! ¡Qué ha pasado! ¡Ay! ¡Maldita sea mi suerte! Muchísimas gracias a todas aquellas personas que son actualmente miembros del canal. y por supuesto le damos la bienvenida a Manuel Núñez recuerda que si deseas ser parte de ellos y tener estos beneficios exclusivos solo tienes que ir abajo en la descripción del video donde tendrás el link directo así mismo me gustaría mandar un saludo para El Vato para Isa14Games para Aldo Toledo y para todas aquellas personas que se toman el tiempo en mis videos, en serio gente muchísimas gracias por el inmenso apoyo al canal y espero que este video te haya entretenido ya que eso es lo más importante